Muy buenos días, mi nombre es William Mellizo Bonilla, representante de la asociación Acaiconucacha. Nuestra asociación está ubicada en el departamento del Caquetá, municipio Cartagena del Cheirá, núcleo comunal número 1. Nuestra asociación tiene una cobertura de 16 veredas con un promedio de 600 socios. En nuestras comunidades se está desarrollando un proyecto por el Instituto CINCHI, el proyecto se llama Jet Corazón de la Amazonía. El enfoque de este proyecto es la conservación de nuestra Amazonía. En este proyecto se fomenta la siembra de cultivos de pancoger, se fomenta la siembra del cacao, se sembró también árboles, árboles endémicos nativos de nuestra región. Las expectativas, nosotros como expectativas de este proyecto es que los campesinos aprendan a sembrar sus mismos alimentos. Que las fincas de nuestros campesinos sean fincas autosostenibles. Sí, para que el campesino ya no tenga que ir al mercado a comprar, sino que sus mismas fincas produzcan lo que ellos van a consumir. El tema del cacao, nosotros en esta región de la Amazonía, nomás uno va a los bosques y hay gran variedad de cacao. Entonces se implementó este proyecto porque son tierras donde se adapta muy fácil el cacao. Primero, el tema de los árboles, ¿qué se quiere? Que estos árboles, el campesino en un futuro los pueda aprovechar. A nosotros nos dan un permiso, un permiso de aprovechamiento para que el campesino en un futuro pueda aprovechar estos árboles. Muchas gracias. Gracias.